¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los hechos más imponentes de la naturaleza, más extraños, más profundos, es que la naturaleza, la materia del universo por su naturaleza misma, sin tener que apelar a nada extraordinario, cuenta con un principio de organización complejo, extraordinario, un principio que le permite crear estructuras dinámicas complejas, con una complejidad creciente. Esto así platicadito no suena emocionante, pero hay un hecho que venimos arrastrando los seres humanos desde que existimos y que en muchos sentidos nos tiene enloquecidos. Si usted toma una muestra de cualquier parte de nuestro cuerpo o de cualquier otro ser vivo, encontrará que esa muestra está hecha del mismo material básico que encuentra usted en un puñado de tierra. No parece existir nada especial, en términos químicos, nada especial en la vida, no por sí misma. La vida no es un proceso supernatural. Es algo que forma, es un fenómeno natural. Los átomos de hierro, azufre, zinc, cloro, sodio, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, etc., por su propia naturaleza en las condiciones apropiadas, forman estructuras cada vez más y más complejas que están interactuando entre sí, de una manera cada vez más y más compleja. Tarde o temprano, a esa maraña de sustancias reaccionando de manera compleja entre sí, le llamamos célula viva. En el laboratorio hemos podido reproducir cuando menos una parte de este proceso. Cómo a partir de las sustancias que muy probablemente había en la atmósfera, en el suelo y en los océanos terrestres, se comenzaron a integrar los precursores de las proteínas, los ácidos nucleicos, etc. Eso, de manera rutinaria, en varios laboratorios del mundo, se hacen ese tipo de experimentos, se repiten estos experimentos, para tratar de entender cada vez mejor cómo es que nació la vida en la Tierra. El caso es que es inescapable la conclusión de que la vida nació como consecuencia de la interacción natural de los elementos químicos que conocemos. Si usted se pone a explorar la naturaleza de las reglas que permiten esa interacción, acaba usted llegando a las reglas más fundamentales de la naturaleza. Lo que le permite a los átomos integrarse en moléculas complejas y lo que le da la complejidad a las moléculas, son los principios básicos de lo que ahora llamamos mecánica cuántica. Y hasta donde podemos decir los principios básicos de la mecánica cuántica son principios básicos de la naturaleza misma. Así que, de una manera muy directa, nuestra capacidad de existir, de pensar, de sentir, son consecuencia directa de las leyes más fundamentales del cosmos. No somos un ente especial separado del universo, puesto aquí por una divinidad caprichosa. Somos la expresión más compleja y más misteriosa de las leyes fundamentales del universo. Eso por sí mismo es conmovedor. Si se pone a pensarlo con calma, si se quita el ruido ambiental continuo al que estamos sometidos todos los días, apague el celular, apague la triste televisión y trate de ponerse en contacto con usted mismo, con su realidad. Piensa en esto que le estoy diciendo, que es, a final de cuentas, una simple descripción de lo que ha descubierto la ciencia en materia de biología molecular en el último siglo y medio. Bueno, en el último siglo. El desarrollo de la biología y de la geología han ido revelando poco a poco aspectos cada vez más profundos de la evolución de la vida y nos estamos acercando a encontrar evidencias geológicas del origen mismo de la vida. El problema es que la mayoría de las rocas que existían en la superficie, si no es que todas las rocas que existían en la superficie de nuestro planeta cuando nació la vida, fueron destruidas por este bombardeo cósmico terrible al que estuvo sometida la Tierra y todo objeto sólido del Sistema Solar durante los primeros 800 millones de años de la historia también del Sistema Solar. Sabemos que el cascajo cósmico resultante de la integración de los planetas compuesto por objetos que podían ser desde un granito de sal hasta cosas del tamaño de un planeta estuvieron golpeando continuamente a todos los objetos del Sistema Solar la Luna que no tiene una atmósfera ni un sistema geológico de movimiento de planchas continentales que pueda borrar las consecuencias de estos impactos está llena de cráteres por eso. No hay nada en la Luna que borre los impactos de meteoritos y es por eso que la Luna está llena de cráteres. Y gracias al Proyecto Apolo, gracias al desarrollo de la ciencia moderna y a lo que ha sido posible explorar de manera directa en la Luna nos queda claro que si los primeros 800 millones de años de historia del Sistema Solar fueron realmente dramáticos fueron terribles. El caso es que el desarrollo de nuestro entendimiento sobre los primeros años del Sistema Solar ha ido mejorando poco a poco gracias en parte a evidencias indirectas a la observación de las superficies de otros planetas cuya superficie no ha sido alterada por fenómenos geológicos o por la erosión o por seres vivos como sucede en la Tierra y ha sido posible empezar a reconstruir aunque sea de manera indirecta alguna parte de la historia de la Tierra cuando la Tierra era joven. En las últimas décadas gracias al desarrollo de nuevas técnicas que hemos mencionado en otras ocasiones y que le vamos a recordar un momento más ha sido posible empezar a tener una idea directa de lo que sucedió en nuestro planeta hace más de 3.800 millones de años precisamente cuando estaba este bombardeo cósmico terrible. Sabemos, por ejemplo, gracias a unos granitos de circón que es un mineral excepcionalmente resistente es un mineral que se forma cuando la lava comienza a enfriarse e incluso puede llegar a sobrevivir a la caída a lava relativamente fría. Un circón no es destruido por la erosión no es destruido por reacciones químicas naturales en la corteza terrestre y puede sobrevivir si llega a caer en una masa de lava siempre y cuando no se quede mucho tiempo allí. Si esa masa de lava ya se está enfriando el circón puede sobrevivir. Los circones entonces son extraordinariamente duros si la roca en la que se encuentran es erosionada los circones sobreviven. en un lugar que se encuentra en Australia las colinas de Jack los Jack Hills es posible encontrar rocas que tienen como mil, mil doscientos, mil trescientos millones de años. No son rocas espectacularmente antiguas pero bueno sí que sí que son rocas viejas. si usted estudia esas rocas va a encontrar unos granitos de circón que son inmensamente más antiguos. Es posible obtener la edad de estos granitos de circón. Otro día le platico cómo. Es toda una toda una plática el describirle cómo funciona este proceso. La cosa es que es posible encontrar granitos de circón que tienen el más antiguo que se ha encontrado tiene cuatro mil cuatrocientos cuatro millones de años cuando la Tierra apenas tenía cien millones de años más o menos que es muy poquito para para la Tierra y es un montón para nuestra perspectiva desde luego. Se han encontrado otros granitos de circón se lo he comentado que tienen son un poquito más jóvenes cuatro mil cien millones de años y que tienen en su interior residuos de carbón. Parece que la lava corrió por encima de una masa de lodo como está sucediendo ahora en Islandia. Publicamos hace poco unas ligas ojalá nos haya hecho usted el honor de de aceptar esta sugerencia y haya buscado usted las imágenes en vivo de la erupción que está sucediendo en Islandia. Están padrísimas las imágenes. Bueno, parece que hace cuatro mil cien millones de años una masa de lava se paseó por encima de una masa de lodo rica en bacterias. Obviamente las bacterias quedaron cocinadas por esta masa de lava pero en el punto en donde se unía el lodo con la lava en donde se estaba enfriando la lava por el contacto con el lodo se condensaron granitos de circo que atraparon algo de ese carbón y es posible averiguar algo sobre lo que había en ese material estudiando el carbón. Hay evidencia no es perfecta la evidencia obviamente pero hay evidencia que sugiere fuertemente que había vida hace cuatro mil cien millones de años. para nacer la vida casi con seguridad tuvieron que nacer primero los océanos. Se han propuesto varias teorías sobre el origen de la vida algunos dicen que la vida no nació aquí en la tierra que nació en otro en algún otro planeta del sistema solar y luego llegó hasta nosotros etcétera etcétera por medio de meteoritos. Esta teoría no tiene mucha fuerza que digamos y además no es muy interesante porque solamente cambia de lugar el punto del origen de la vida. Si nos llegó un meteorito cargado con esporas que venía de Marte algo que le digo es muy muy improbable por varios motivos otro día le digo por qué habría que explicar cómo nació la vida en Marte sin nada más llevarse el problema del origen de la vida a otro lado. Parece que la vida nació en la tierra es lo más probable y parece que nació en el océano es lo más probable o en alguna charca poco profunda. En cualquier caso la tierra necesitaba agua líquida para poder dar pie al origen de la vida y se llegó a creer que durante los primeros 800 millones de años de historia la tierra estaba tan caliente por el impacto de meteoritos y por lo que usted quiera que habría resultado imposible la formación de océanos de agua líquida. gracias a una serie de trabajos realizados sobre estos granitos de circón nos ha quedado razonablemente claro que la vida pudo haber nacido en la tierra hace mucho tiempo porque parece que ya había océanos de agua líquida cuando la tierra todavía estaba recibiendo esta granizada cósmica de hecho cuando la granizada cósmica estaba empezando hay un el granito de circón que le mencionaba que es el más antiguo conocido de 4404 millones de años resulta que a la hora de estudiarlo le queda claro a los expertos que se formó como consecuencia de que la masa de lava en donde se generaron estos granitos de circón tuvo contacto con agua líquida a 20 grados centígrados también otro día le platico cómo es el rollo porque es un poquito elaborado la cosa es que este granito que es el objeto más viejo conocido de origen terrestre el granito de circón obtenido de las colinas de Jack en Australia que tiene 4404 millones de años tiene en sí misma la evidencia de la existencia de un océano de agua líquida la tierra ya tenía un océano de agua líquida apenas 100 millones de años después de su formación esto podría esto significa que la tierra cuando menos de 4400 millones de años en el pasado a la fecha nunca fue una masa de lava fundida como se llegó a creer quizá en sus primeros 100 millones de años de existencia sí pero parece que la corteza terrestre comenzó a endurecerse muy rápido después de la formación de la tierra y eso podría significar que hubo circunstancias para que aparecieran los primeros océanos con rapidez y eso podría significar que la vida nació casi inmediatamente después digo en términos geológicos casi inmediatamente después del origen de la tierra ahora te lo voy a decir porque esto es muy importante bueno por muchos motivos pero te lo voy a dar un muy buen motivo muy inmediato cómo saberlo cómo saber de qué tamaño eran los océanos terrestres en la primera etapa de la historia de la tierra la historia de la tierra está dividida en categorías grandes que se subdividen en categorías más pequeñas y más pequeñas en eras periodos edades y otras categorías también a veces se utiliza el término eón para referirse a una masa grandotota de tiempo que por falta de información no es posible subclasificar con facilidad ocho novenas partes de la historia de la tierra resultan difíciles de estudiar porque es muy difícil encontrar rocas que tengan más de 541 millones de años y mientras más vieja es la roca que está uno buscando más difícil es encontrar encontrar rocas de más de 3.800 millones de años es casi imposible hay dos o tres localidades por ejemplo en Canadá en donde encuentra usted rocas de 4.100 millones de años pero que se formaron a varios kilómetros debajo de la superficie terrestre rocas que se hayan formado en la superficie terrestre con más de 3.800 millones de años hasta ahora nada y esto coincide con el rollo este del bombardeo cósmico este bombardeo cósmico comenzó a ceder hace 3.800 millones de años entonces dejaron de caer tantas rocas del cielo algunas de ellas super gigantes que continuamente estaban destruyendo a la roca superficial de la tierra le he comentado que hay alguna estimación por allí dice que en la peor etapa del bombardeo cósmico la tierra probablemente estaba recibiendo alrededor alrededor de dos impactos al mes equivalentes al que acabó con los dinosaurios es un bombardeo cósmico muy 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 brutal bueno usted puede dividir la etapa antigua de la tierra de más de 541 millones de años en tres etapas generales está el adeano con h la época de hades hades en griego es el infierno los primeros quizá 500 millones de años de historia de la tierra cuando estaba este bombardeo cósmico etcétera etcétera luego hace cuatro mil millones de años cuando empezaba poco a poco ceder este bombardeo cósmico comienza el eón arcaico o el arqueano como a veces lo maltraducen al español el arcaico comienza hace cuatro mil millones de años y termina hace tres mil doscientos millones de años luego viene el proterozoico el de la vida primaria en las pocas rocas del proterozoico usted encuentra evidencia clara de vida de hecho la evidencia directa de vida más antigua son unos estromatolitos unas estructuras de roca que parecen como de hojaldre encontradas recientemente en Groenland y que tienen como tres mil setecientos setenta millones de años bueno cómo poder estudiar la estructura de la superficie de la tierra en el arcaico una manera sería encontrando rocas o cuando menos residuos de roca cristales de circón que nos puedan empezar a iluminar algo sobre las circunstancias que había en la superficie terrestre los cristales de circón se forman cuando la lava se endurece al contacto con el aire o con el agua de los cristales de circón son en cierto modo mensajeros de algo que estaba sucediendo en la superficie de la tierra aunque son mensajeros imperfectos la información que nos da es poca y solamente se refiere a una zona geográfica muy pequeña cómo saber por ejemplo de qué tamaño eran los océanos terrestres en los primeros en la época en la que probablemente nació la vida en la tierra se llegó a creer que los primeros océanos terrestres eran pequeños no había buenos motivos para esto simplemente era la sensación la tierra era mucho más caliente en la actualidad y por lo tanto era más difícil que se condensara suficiente humedad para juntar agua como para un océano ese es más o menos el razonamiento que desde luego ningún geólogo respetable cree en él en la actualidad es cierto que la tierra primitiva era bastante más caliente en términos generales que la tierra actual un trabajo reciente publicado por investigadores de varios grupos de trabajo que trabajan para bueno que son colaboradores de la unión geofísica americana más bien son investigadores de varias universidades entre ellos universidad de harvard se pusieron a hacer estimaciones basadas en computadora y en estudios geológicos sobre cómo podría haber sido la composición de la corteza terrestre cuando la tierra era muy joven en la actualidad sabemos que en el cuerpo de la tierra en el manto existe una cantidad importante de agua que tan importante no lo sabemos así con verdadera exactitud se cree que en el manto de la tierra probablemente hay entre el 30 y el 80% del agua que hay actualmente en los océanos hay una escuela de investigación diferente que dice que no que puede haber como el doble o el triple del agua que hay en los océanos la realidad es que con base en la información disponible la que suena más razonable todo parece indicar por el momento tentativamente que en el cuerpo de la tierra en el manto terrestre está entre un entre el punto 3 y el punto 8 de la cantidad de agua que hay en los océanos en la actualidad es decir que quizá podríamos agregarle como máximo un 80% más de agua a los océanos si sacáramos todo el agua que hay en el manto terrestre recuerde que la tierra tiene una corteza extraordinariamente delgada de roca sólida escandalosamente delgada y se rompe en algunos lugares vea lo que está pasando en Islandia luego viene el cuerpo de la tierra que es el manto y luego viene el núcleo que está hecho esencialmente de acero inoxidable contaminado con algunas cosillas muy interesantes como oro platino iridio y otros elementos muy densos ese núcleo tiene una temperatura brutal igual a la de la superficie del sol o casi igual 5500 grados centígrados el manto tiene una temperatura sustancialmente menor 2000 1500 grados centígrados según la parte del manto en donde usted haga la medición y bueno si usted toma un durazno y lo rebana tiene más o menos las proporciones de manera tosca las proporciones entre el núcleo y el manto terrestre la corteza de la tierra en relación al planeta es mucho más delgada que la corteza del durazno en relación al durazno hay que decir pero el tamaño general del manto que representaría la carne del durazno está más o menos en la misma proporción con la nuez del durazno que el manto con el núcleo de la tierra el manto se cree que tenía una temperatura de casi 3000 grados centígrados hace una temperatura máxima de casi 3000 grados centígrados cuando la tierra era muy joven en la actualidad la temperatura ya bajó a 2600 grados centígrados la máxima esto ha sucedido porque bueno la tierra se ha ido enfriando ha ido radiando parte de su calor al espacio y uno de los materiales que genera calor dentro de la tierra que es el uranio que había mucho cuando la tierra se formó se ha ido degradando los átomos radioactivos van reventando y se convierten en átomos más chicos y estables que ya no liberan energía la tierra tiene como 4500 millones de años que equivale a la vida media del uranio 238 queda aproximadamente la mitad del uranio que había cuando la tierra era joven ese uranio y el descomponer se genera calor hay menos fuente de calor natural por radioactividad en la tierra y además la tierra ha tenido tiempo de radiar parte de su calor al espacio así que la temperatura promedio del manto en la actualidad es quizá de unos 2000 grados centígrados la mínima andará por allá de 1600 la máxima andará por allá de 2600 estas personas hacen este estudio y luego se ponen a estudiar qué características podrían haber tenido los minerales que había en el manto terrestre cuando la tierra era más caliente resulta que a la hora de estudiar químicamente los minerales que sabemos con razonable certidumbre que existen en el manto qué capacidad tienen estos minerales para absorber agua a distintas temperaturas y resulta de nuevo que estos minerales pueden absorber mucho menos agua cuando están relativamente fríos que cuando están calientes cuando están muy calientes los minerales del manto sueltan todo el calor que tienen todo el calor todo el agua perdóneme bueno el trabajo que hacen estos investigadores entonces consiste en calcular cuánta agua podría haber guardado el manto terrestre cuando la tierra era muy joven y encuentran que que no que el manto no podría guardar el agua que ahora guarda esa agua obviamente no se salió del planeta para luego caer esa agua se quedó aquí en la tierra y lo más probable de acuerdo con el estudio de los 23 minerales más comunes que hay en el manto y que todos tienen la misma cualidad que cuando están calientes guardan poca agua cuando están fríos pueden absorber agua de acuerdo con esto estos investigadores dicen bueno cuando la tierra era joven el manto estaba más caliente no podía sostener agua y esa agua salía a la superficie a través de volcanes en forma de vapor etcétera y eso significa que la tierra debió tener océanos abundantes cuando era joven es una cadena de razonamiento larga y en las cadenas de razonamiento largas siempre puede ocurrir un error es inevitable pero cada etapa de este razonamiento fue verificado antes de hacer esta publicación en una revista científica de alto impacto es decir una revista científica que leen muchos de los expertos en la materia todo parece indicar con base en esto y con base en los granitos de circón de 4404 millones de años que le mencioné hace rato que la tierra tenía mucha agua cuando era joven y esa es la base para la aparición de la vida hasta donde sabemos así que hay de nuevo motivos para creer que la vida nació hace más de 4000 millones de años el granito de circón de 4100 millones de años que le mencioné sugiere no demuestra pero sugiere que ya había vida hace 4100 millones de años y si junta usted los dos razonamientos el del granito de circón y todo este rollo que le estoy echando eso significa que la vida bien podría haber nacido hace 4400 4300 millones de años eso significa que la vida es un fenómeno que se desarrolla con relativa rapidez en los planetas que tienen las condiciones apropiadas entonces viene el final de la cápsula hay un planeta casi gemelo de la tierra que durante sus primeros 2000 millones de años tuvo agua tuvo una atmósfera densa tuvo casi las mismas condiciones que había aquí en la tierra solo que era más pequeño tiene una gravedad más débil tiene una gravedad más débil y está más lejos del sol recibe menos luz no se sabe si estos factores podrían haber evitado la evolución química que dio origen a la vida en la tierra probablemente no de nuevo la idea de que podría haber existido vida en Marte se afianza como consecuencia de este estudio si de hecho después después de varios trabajos incluso de llegar a Marte y estudiar directamente las rocas de la superficie no se encontrara evidencia de vida en Marte realmente los investigadores dedicados al estudio del origen de la vida se sentirían mucho muy incómodos Marte parece que contaba con todas las condiciones para que apareciera la vida sería necesario encontrar una muy buena explicación de por qué no apareció la vida en Marte teniendo esas ventajas y hay otra cosa más la vida una vez que aparece se vuelve muy resistente es muy difícil que desaparezca la vida de un planeta en donde ya nació aquí en la tierra tenemos bacterias que pueden vivir en el interior de rocas sólidas que pueden vivir en fuentes de agua super caliente en el fondo de los océanos que tiene una temperatura de más de 200 grados centígrados que pueden vivir en reactores nucleares de inococos radiodurans es un bicho de veras de veras poderoso bueno la cosa es que si la vida es así de resistente y Marte tuvo las condiciones para que apareciera la vida Marte debería tener vida ahora y acuérdese del caso de la metano en Marte que hemos mencionado en otras ocasiones hay metano que es un gas que normalmente es producido por actividad vital hay fenómenos abióticos que pueden producir metano pero no son muy comunes que digamos y no se cree que puedan existir en Marte además el metano en Marte aumenta cuando hace más calorcito que es cuando posibles bacterias podrían trabajar mejor entonces Marte podría tener vida eso de arranque es importante se dará cuenta qué tan importante es cuando se puede hacer el anuncio ya verá el sacudidón que eso va a producir que puede ser defecto retardado puede tardar varios años incluso décadas pero va a dar una sacudida intelectual social muy fuerte a la sociedad humana esa es una parte y otra parte es que hasta ahora hemos descubierto varios miles de planetas y está vigente ahora una campaña para búsqueda de más planetas alrededor del sistema solar en estrellas cercanas con dispositivos mucho más sensibles capaces de detectar planetas más parecidos al nuestro estamos se lo he comentado en otras ocasiones muy cerca de encontrar vida fuera del sistema solar este descubrimiento nos da más motivos para creer que la vida debe ser un fenómeno común en el universo si lo que si lo que razonan estas personas es cierto y los razonamientos de los granitos de circón son ciertos también entonces es probable que la vida haya nacido muy rápido en la tierra porque es un fenómeno que se da naturalmente con rapidez cuando las condiciones son apropiadas y planetas como el nuestro que han tenido condiciones razonablemente cercanas a lo apropiado para la aparición de la vida deben ser muy abundantes así que probablemente ese cielo oscuro y silencioso que puede usted apreciar si se sale de la ciudad de México en realidad está lleno de vida gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias